Hola, soy Ismael Andrade, director del País. Hola, mi nombre es Alicia Montiel. Hola, mi nombre es Mariano Fiorillo. Mi nombre es Claudio Álvarez. Jorge Egemi O'Rivero. Mónica Hernández. Mi nombre es Gabriel Pastrana. Mi nombre es Gina Medrano. Silvia Fermani. Mi nombre es Jorge Zepeda. Camilo Andrés Fonseca León. Mi nombre es Richard Segura. Tatiana Siles. Mi nombre es Didi Quisena. Jacqueline Salinas Niño. Johan España. Zulay Pinilla. Mi nombre es Narciso Y. El Emosías Sinturapay. Soy Giner Karcha. Martín González Pañagua. Mi nombre es Marco Hedan, director de Perú, de la ciudad de Perú. Director de Perú. De la ciudad de Bogotá, Colombia. En la Argentina. Directora del País en México. Director del País de la Confederación Mundial de Coaches en México. De Argentina. Bolivia desde el lugar más hermoso del mundo, el mar. Directora del País de Colombia. De Lima, Perú. De Colombia, de la ciudad de Bogotá. De Argentina. De la ciudad de Lima, Perú. Vengo de Venezuela. En Ecuador. De Argentina. Perú. De Argentina. De la Patagonia Argentina. Hoy me encuentro de gira en la hermosa ciudad de Lima y quiero darles la bienvenida a este maravilloso proyecto. Los invito a todos a formar parte de este gran proyecto internacional. Te invito a ser parte de la CMC. Aquí se transforman vidas. Los invito a formar parte de esta gran familia. Y quiero hacerte la invitación a que te sumes y experimente por ti mismo esta transformación que puedes tener. Y vos, ¿qué estás esperando? Y vos, ¿qué estás esperando?